Los rostros de los niños y niñas jaramigenses se llenaron de esperanza y alegría al recibir un moderno centro de estudios. La Unidad Educativa del Milenio Guadalupe Larriba fue inaugurada esta semana por el presidente de la República, Rafael Correa. Su nombre es en honor a la primera mujer y civil en ser designada como ministra de defensa en Ecuador. A pocos días de ser posesionada como ministra de defensa, falleció en un accidente aéreo el 24 de enero de 2007, muy cerca del sitio donde se erigió el plantel. Esta unidad es la primera en brindar oferta educativa completa, es decir, los estudiantes podrán empezar en educación inicial y concluir sus estudios hasta el bachillerato en el mismo centro educativo. Además, cuenta con área de desarrollo infantil para atender a niñas y niños desde los 12 meses de edad. La capacidad de la UEM Guadalupe Larriba es de 2.374 alumnos en dos jornadas. Para estudiantes como Ronnie Choes, estas unidades educativas significan un paso más para terminar con la inequidad. Esta es la infraestructura que Jaramillo necesitaba, en donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes requeríamos la tan anhelada educación de calidad, porque es que así debe ser un país equitativo, compañeros. Pese a haber sufrido pérdidas materiales debido al terremoto del pasado 16 de abril, docentes como Alfredo Anchundia se sienten más comprometidos que nunca con el desarrollo del país. Nosotros como docentes somos los promotores, los impulsadores para que una educación sea de calidad y sobre todo para que Ecuador y Manaví progresen. Tras el sismo, el 45% de la infraestructura escolar sufrió algún tipo de daño. Por ello, hasta el momento han retornado a las aulas el 75% de los estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, el ministro Augusto Espinosa informó acerca de las soluciones contingentes para garantizar el acceso a la educación. Asumimos la misión de restablecer el servicio educativo formal en todos los planteles máximo hasta el 4 de julio y nos propusimos que se lo haga en mejores condiciones que antes del desastre. Para eso, estamos ya construyendo 25 unidades educativas móviles que cuentan con todo lo necesario para brindar educación de calidad. Tras recorrer las instalaciones de la unidad educativa, el presidente Correa manifestó que las dificultades económicas y las provocadas por la naturaleza no detendrán el cambio en el Ecuador. Sobre todo estoy emocionado por ver un país que pese a la desgracia, al desastre, a una tragedia inmensa, pese a una provincia que fue prácticamente destruida, veo una provincia, un país que continúa avanzando. Además de todas las respuestas que hemos dado a la emergencia, qué mejor respuesta también que continuar con la educación y continuar sembrando la patria con obras maravillosas como esta. Más de 21 mil millones de dólares se han invertido en educación en los últimos nueve años, lo cual evidencia el firme compromiso del Gobierno Nacional con los niños, niñas y jóvenes de la patria.